Hoy veremos cómo carnar calamar para hacer pesca con vivo. Deberemos de seleccionar el calamar que en mejores condiciones esté. Deberemos de tener preparado un terminal con dos anzuelos, uno fijo y otro corredizo. El fijo es el primero que ponemos y se debe de poner en la zona de los tentáculos sin obstruir el sifón del calamar, ya que éste respira a través del sifón. El segundo anzuelo se debe de poner en la parte posterior del calamar y éste será el que arrastre realmente el engaño. Una vez puestos los dos anzuelos, ya solo queda ajustarlos a la medida exacta del calamar y a partir de ahí al agua y que tengamos suerte. Tenemos un perfecto calamar vivo, nadando y esperando la llegada de un gran depredador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!